Hola amiguitos, bienvenidos a... Cuentos y ruedas de Adri Pues sí, hoy les vamos a presentar un video genial Sí, sí, vamos a descubrir a mi amiga Bublesha, Yupi Pues sí, hoy les traemos un video de Shopkins, que sé que les encanta, por eso denle like, compártanlo con sus amigos Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, yey ¡Vamos allá! Y aquí tenemos a Bublesha Wow, qué linda Vamos a verla por atrás Abrámosla Y esta es la tarjeta VIP para jugar Primero vamos a coger a esta bolita de aquí Y este pequeño chicle Hizo tan cute, se llama Bubagu Bubagu Es como un chicle bomba o algo así Un chicle chicle bomba Un chicle chicle bomba Mi mamá me dio un franco ¿Para qué me comprar un barco? Y yo para que quiero un barco Mejor me compro un chicle Un chicle chicle bomba Un chicle chicle bomba Trae también otro chicle especial llamado Babelusha y es una máquina expendedora de chicles Chupi, qué rico Ahora vamos a ver su cartera Y es como un chiclecito también Miren, está soplando una bomba Estos dos se parecen ¿Lo creen? Vamos a sacar el peinecito Y este peinecito bailador de cumbia está decorado también con chicles bombas Y tiene unos ojos preciosos Y esta es la cumbia del peine Con sabor a mistero De la chanchona de Arcadio Pues sí, pasemos al personaje principal Y por supuesto toda su decoración es de chicles Miren su cintillo Me encanta su pelo color rosa Su blusita es plástica Y se le puede quitar la faldita Veamos sus zapatos Todas las niñequitas chopies se parecen en sus zapatos Pero se diferencian en el taco El de Babelusha es una máquina de chicles Hola amiguitos Gracias por ver el video Recuerda darle un me gusta Un dedito arriba Y compártelo con tus amigos Me encantaría que todos ellos me pudieran conocer Bye Antes de terminar Quiero mandarle un abrazo para Valentina Monroe Un beso para Novela con Muñecas y Más Y para su amigo Alejandro Alias Alejo el Conejo Que hoy está cumpliendo años Muchas felicidades para ti Y un beso bien grande Chaitos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau